Hoy les vamos a presentar un contenido diferente, espero que les guste. Se trata de una competencia privada de SPL, en donde se reunió la élite de todos los locos por el Caraudio de México. Yo sé que muchos no le entienden o no les gusta este tipo de competencias, así es que vamos a ver de qué se trata. ¡Gracias! En las diferentes asociaciones. Este competidor llegó de la ciudad de Saltillo. Y participó tanto en Divi Drag, en Secat y en Street TV. También nos mandamos de suerte, hasta nos encontramos un billetito de $50 pesos. ¡Va! ¡167! ¡69 Hz! Ok, generalmente para la categoría freestyle son dos corridas, son una tras otra. Ahorita ya él hizo su primer corrida, tuvo un número de 167 y va a intentar hacer una segunda corrida para ver si puede mejorar su número. Se queda la calificación mayor de cualquier manera, o sea, realmente no hay un riesgo más que de su equipo, no pudiera decirse. Ahorita son cinco minutos que le damos de tiempo si él quiere para que se enfríe un poquito, carguen sus baterías y pues haga su siguiente intento. Y en cuanto a la competencia, ¿qué va a seguir? Ok, de competencia ahorita estamos haciendo la clasificación. Para clasificación no tenemos una categoría en específico. Ahorita el que guste puede venir a medir SPL en cualquiera de sus categorías, Base Ray, Cyclone o Freestyle. Claro, conforme van pasando se va guardando el sistema y para el día de mañana o dependiendo como veamos, pudiera ser en la tarde que hagamos los brackets y ya en brackets ya es una eliminación uno a uno, ¿no? Eso sería lo que nos sigue. Ahí está amigos, un poquito la explicación del juez de Divi Drag. Un poquito el formato de lo que es la competencia con Divi Drag. También es un auto que ya han visto en muchos car shows. Con sus cuatro subwoofers Coronel de Guard Audio. Va a tratar de superar su 167. ¡Listo! Se está esperando los últimos... 167.1 A 70 Hasta el cigarro se le andaba cayendo ¡Tiempo! ¡Se graba! ¡Sí, superó el número anterior! 167.1 Es que no le puse el antetec, güey, le di un putazo. ¡Hasta brincaste! ¡Qué verga, tonto tec! Todos brincamos junto con el carro, güey. ¡Pinche de riesgo, por todo! En un evento de SPL no podía faltar César Guzmán con su camioneta. Aquí ya conocemos esos bajos. Que son zoom down. Todavía sigue siendo un solo ampli. Ah, ya le metió los dos amplificadores. Los 30K de tarams. Vamos a ver cómo le va. Como pueden ver, está tocando músico. Tiene que ser su promedio. Segundo, casi el mismo que no hay en el sistema. Pero se está marcando. Tiene que mantener ese promedio durante el minuto. Le dio 207 puntos finales. 27 GHz le dio 53 puntos por la diferencia. Y 54 promedios por un total de 207. Le fue bastante bien. Ahorita el récord que tengo para México es de 208.5. Y un competidor de Mexicali. Ahorita logró hacer un 207. Creo que está o empate con otro de Mexicali. O en segundo lugar ahorita a nivel México. Es una bastante buena marcación. Si pueden ver, aquí nos marca el sistema. Su promedio durante ese minuto fue de 154. Y nos marca aquí una frecuencia de 26 GHz. Que fue lo que estuvo tocando. En esta categoría, como les platicaba. Nos da puntuación de 80 GHz a 20. Nos da puntos adicionales. Entonces, esto más los puntos. Nos dio un total de 207. Esa fue su marcación. Era una marcación bastante buena. Amigos, vamos a grabar esta participación. De un competidor que llegó de la ciudad de Durango. Su categoría es Trunk 3K. Y en promedio andan pegando alrededor de 152 decibeles. Vamos a ver cómo le va a este participante. Este, que cabe mencionar, también es integrante del Team Sion. Esta prueba es con la asociación de SECAT. Aquí está Marco Carranza. Un gran número para la categoría. Es un amplificador Stetson de 3K. Ahí está el amplificador. Que es el que lo colocó también en la categoría de 3K. Con un par de subwoofers. Vean también el diseño de la caja acústica. Ahí está el material insonorizante que utilizó este competidor. Que es Standard Plus. 143.9 Y cabe mencionar que en este evento se rompieron varios récords nacionales. Como el que acabamos de ver. 144 y subiendo. 32, 33 sets. La pura élite de los competidores de SPL. Esta es de una camioneta con equipo Divisome. Han visto mucho en los car shows. Porque es autodemo de la marca. O de esta reunión de puro SPL. Es que es como los Mori Rhoom. Que hay de calidad de sonido. Pero ahora es de puro SPL. Vamos a pasar a la categoría 5K. Adriano Racimento. Línea 2. Listo. Listo. Cuanto haya 30 segundos. Fue un buen número. 158.9 Para la categoría. Un excelente número. Creo que ahorita. Para la categoría en México. Creo que es el más alto ahorita. Si no. Está empatando con uno de Rosarito. Creo. No estoy seguro. Si fue nuevo. Si es el de Rosarito. Pero ahí andan. Es muy buen número. Ya. Con ese número. Andan en ranking. Por lo menos. Del 1 al 5. Y esta fue la constante. En todo este evento. Mucha presión. En los autos. 154.7 César Misman. 26 en un segundo rato. 15 segundos. 154.8 en medio. 155.6 1962 watts muy en la rayita 5 segundos recuerden que el límite era de 2000 tiempo se graba aquí vemos la caja acústica y los subwoofers que utilizó Charlie es un amplificador Sion XB 35000.1D llegaron de diferentes estados de la república 160.1 15 segundos llegó gente de Michoacán de Aguascalientes de Zacatecas de aquí de Jalisco de Guanajuato es modificado necesito esa modificación ahí vemos que son subwoofers FB son subwoofers brasileños con un amplificador de la marca mexicanación y aquí tenemos el nuevo acomodo antes nada más traía un amplificador de 30.000 watts y ahora ya le metió dos amplificadores para alimentar esos subwoofers de la marca Sunda y aquí tenemos a un competidor de la ciudad de León, Guanajuato que va a intentar romper récord de 165.6 dB los niveles Soy youtuber, puro Team DJ de gero, como de gero, como de gero, jajaja Ahí está, costó trabajo, pero si se rompió el record Record compasional Record nacional Si, si El audio con amplificador Low Force Música Aquí vemos los bajos se recuerdan son los HCCA de Orión ok, tenemos también con este amplificador Digital Design otro amplificador Orión y pausa, pausa amigos queremos hacer un agradecimiento muy especial a la marca STP que son distribuidores de insonorizante para los autos el patrocinio para poder asistir a la cobertura de este evento los invitamos a quedarse al final de este video en donde van a encontrar los datos de contacto de los distribuidores aquí en México recuerden que en competencias de SPL tiene que ver muchísimo obviamente todos los factores influyen pero uno de los más importantes es la caja acústica el diseño de las cajas acústicas y obviamente la alimentación o sea, la corriente y el voltaje del que dependen los sistemas de caráver para los que no entienden mucho de este tipo de competencias y que de repente critican que no hay buenas instalaciones o con mucha estética también tiene que ver mucho el que son cajas acústicas que todo el tiempo están moviendo están cambiando están haciendo pruebas como aquí vemos que están cambiando de caja por aquí estaba ya por ahí están las otras cajas para poder participar en las diferentes asociaciones y ahorita a conectar también las cajas acústicas es mucho de estar haciendo esta lacha en los vehículos aquí de repente son cosas que no podemos ver a la hora de la competencia aquí está el banco de las baterías de litio generalmente quedan ocultas por las cajas acústicas aquí vean todo ahí para alimentar este amplificador de 5000 watts de la marca Stetson y nos da gusto encontrar muchas instalaciones con material insonorizante de la marca STP que es la que nos patrocinó este viaje para hacer la cobertura de este car show aquí en Tototlán en el estado de Jalisco vamos a ver cómo le va en su prueba a este Volkswagen Golf que conocen como El Rhino con todo su equipo de la marca Eleven Audio lo animamos lo quería lo quería lo quería así que voy a ver que empiezo 20 tiempo promedio 34 de frecuencia 144.8 vamos a ver son vehículos que dan excelentes resultados en este tipo de pruebas un 5.000 de la serie Volca en prueba de SPL con Street Debes 160.6 decibeles les decía amigos que como estamos con la élite del SPL de nuestro país estamos viendo muchísimos récords nacionales en las diferentes categorías que tienen las asociaciones vamos a ver la corrida de Cyclone Demo No World Ahora Ahora línea 1 154 subiendo línea 2 53 4 155 9 1983 y 153.6 con 1920 ganador Charlie un amplificador muy potente y se llegaba a pasar se quedó en 1983 watts la categoría era de 2000 si se llegaba a pasar podía quedar descalificado estuvo bastante emocionante esta competencia felicidades a Charlie del Team John primer lugar en esta categoría y 2 19 21 21 21 21 22 22 Ahí está el demo amigos para que se vea una idea de toda la presión que generan esos cuatro bajos de 15 pulgadas de la marca M-MAT Y llegamos al final de este video como se los comenté fue un evento algo diferente donde se reunió la élite del CarAudio en SPL de nuestro país Si quieren ver más a detalle algunos de estos autos se los vamos a estar presentando en nuestro canal alterno de Locos por el CarAudio Así que dense una vuelta por allá y nos vemos la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video